...entre el colista Elche y los del Manzanares sin problemas en las palmas. Flojo encuentro del Real Madrid en el Bernabéu frente al Elche, que por segunda vez, y de la mano de Kubala, causó grata impresión en el terreno madridista. Hubo empate a un gol y prevaleció el 1-2 de ventaja, alcanzado por los blancos en Elche. El público no mucho, esta es la verdad, ovacionó a Bullo, que con una buena actuación salvó a su equipo. Se adelantó el Elche con este gol de Saavedra, tras una jugada de Barboza y del Barrio, con fallo del defensa Chendo, en el minuto 40. El gol del empate fue obra de Gallego, a los dos minutos de la segunda parte. Fuerte tiro del centrocampista madrileño, y el rechace de Puente lo envió el propio Gallego a la red, para clasificar al Real Madrid.